Aló Sí Ajá, sí, sí, hola, ¿cómo está? ¿Tú bien que va a ceder en algún momento? Bien, bien, también estamos en la velatón Bueno, mira, yo, si tú comparás Sí, no, estamos aquí en la velatón Que hoy día se ha realizado en la velatón ¿Cacháis? Con lo que dice Bueno, también está propuesto que fue bien Para mañana Igual te doy cuenta que por lo menos hay un avance No es el avance que se espera ¿Ya? Pero hay un avance ¿Ya? Igual ahora depende mucho cuánto se mantenga la presión estudiantil Ya, chao Yo creo que es un punto que hay que empezar a fortalecer Oye, ¿qué güey dijo el Quinspetre algo de uno muerto? No, porque el Quinspetre dijo que si habían muerto La culpa era de los convocantes Pero ustedes los mataron Ustedes andan con el Quinspetre y los mataron Pero yo, yo, yo no entiendo Yo, a mi parecer Quinspetre es, bueno, un tipo que es fácil como este Pero yo los cuerpos son políticos, bueno Sí Encuentro un tipo seco Me pasa lo mismo que con el lago El lago que fue un caso Pero el puerto es un tipo seco Pero... Que no tira para ningún día Pero este último tiempo, con lo que hizo... Están metiendo las parras Pero también, uno tenía que visualizar O sea, el boom de... Llamas... Un tema buen de no tolerancia, o sea... No, yo como veo la güey... Uno, dos... Este boom... Le van a pedir sí o sí la renuncia O sea, tenés que ver la obligación de renunciar ¿Quién es el... Piñera? Mmm... Esa se le está poniendo pesada la güey Es que no le convence Le convence Ya va a ser un 26% de aprobación Pero... Suponte tú que se pongan en la cámara Sí, sí Cuando... Ojalá que Piñera llegue pronto Un 1% para donar de la iglesia Exacto, güey Esperemos que no llegue el 1% para donar de la iglesia ¿Ya le gustó la huevo? Yo le decía al Víctor Que se vaya a jugar un loto o algo Para que a ver si se lo saca Para que ponga la educación ¿Qué es el loto? ¿Qué es el loto? ¿Qué es el loto? Es que es lo que uno no entiende Porque... Nosotros somos un país que... No somos un país millonario Pero existen los medios financieros Le prestamos plata de Estados Unidos Oye, pero es que calcula por Ramón Cuando asumió Salvador Allende Salvador Allende Las aspiraciones Una universidad a lo largo de todo Chile En las regiones Y todas esas fueron gratuitas Y de ahí nosotros todavía Nos exportábamos fruta Estábamos con la pura hueva del cobre Sí Y ahora imagínate Exportamos frutas Calcula que para el norte Están exportando el mineral líquido Se lo están llevando líquido Ni siquiera lo procesan la hueva Se lo llevan líquido en unos camiones La única diferencia es que ahora Cuando estaba Salvador Allende El 100% del cobre era chileno Ahora es un 20% Igual que la... Y ahora la otra hueva que yo encuentro injusto Esa hueva del 7% Lo seguían los militares ¿Y para qué? ¿Para qué? Dime, ¿para qué estamos comprando los cobre Hasta en este momento? Por eso ya en el 100% del presupuesto nacional No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo mismo que no hay... Es un tema nacionalista Pues lo mismo que le pasó a algún punto Y la hueva de penca Lo más penca que tenemos es una hueva con Perú ¿Sí? La hueva más penca-lubra bestiana que tenemos con Perú La hueva más penca-lubra bestiana que tenemos con Perú Ah, yo la poné con los llantos Lo soy claro Y con los llantos malo, ¡cachón! Efectivamente rompe la hegemonía de Estados Unidos en el Pacífico, por que O sea, es un tema... ¿Es un tema buoni? ¿Es que firmó, juró sobre otra constitución? ¿Cholo el loco? Vamos a ver ahí que... Entonces a mí eso me atemoriza, que se empiecen a... a ver como las condiciones para... a disfrutar porque esto es bélico. ¿Pasemos cumpleaños felinos, papá? Nosotros tenemos frío, ahora estamos calentando con las velas. Somos... Pocos, pero luego. Somos pocos, pero luego.